Puedo decirte muchas cosas, pero la verdad es que no puedo hacer nada. ¿Tú consideras que bajar una película pirata no es corrupción? No seas así, hombre. Sabemos que si puedes ver una película sin pagar... Lo vas a hacer. Porque al final vas a estar tú solito ahí, enfrente de la computadora. ¿Y a poco no la vas a ver? ¿A poco no la vas a bajar cuando nadie te ve? Así de fácil, si bajas películas sin que nadie te vea, eres un pirata de clóset. Cada vez que tú haces click... Y bajas una película pirata. Nos estás quitando la chamba a nosotros. Ayúdanos. No hagas click. No le des enter. No lo hagas. No la bajes. Sabemos que muchísima gente va a ver esto. Y quizás solo uno, no se haga caso. Uno no la va a bajar. A ese uno le damos las gracias. 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 Muchísimas gracias. Los grandes cambios empiezan con uno. Ojalá seas tú. Los grandes cambios empiezan con uno. a otro lugar. Haz tus sueños llegar a la vida. Bray a ti al final de tu silla. Y ahora tus películas favoritas siempre estarán ahí. En Digital HD. Empezar tu colección digital. Y disfruta de tus películas en cualquier dispositivo. En una buena definición. Con Digital HD. Tus películas siempre están ahí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!